Somos un grupo de Málaga y hemos venido que no nos conocíamos de nada y estamos aquí desarrollando una idea que es uno de los retos de la competición que consiste en un acceso a bases de datos de leyes, normativas y restricciones sobre la pesca en cualquier parte del mundo. Localizado por GPS te dice si estás pescando bien, que puedes pescar, que no y demás.